Estamos con nuestro abogado pre-misionalista. ¿Abogado? Ah, pensé que estaba corrigiendo, digo, estoy diciendo mal abogado. Por ahí tomé la pastilla. San Cristian D'Alessandro. No, por favor. Pero además, él está siempre vogando por el tema de los jubilados, santo querido de mi corazón. Así que, ¿qué tenés para contarnos hoy? Bueno, a ver. Van a revisar las pensiones no contributivas por discapacidad. Esto lo dispuso el gobierno. Empieza una revisión de casi un millón cien mil pensionados no contributivos, Georgina. Cosa que está alarmando mucho a la sociedad. Un millón de personas pueden verse afectadas en que les quieran quitar sus beneficios asistenciales. Recordemos, y para que se aclare esto, las pensiones no contributivas por discapacidad, mal llamadas asistenciales, porque en realidad es un derecho. El gobierno días pasado largó una circular, una resolución, en la que va a intimar a aquellas personas que tienen una pensión no contributiva por discapacidad a presentar la prueba en ANSES. Vamos a aclarar esto. Por ejemplo, ya empezaron las primeras notificaciones del tema. Mucha gente está recibiendo, muchos discapacitados, esta notificación mediante carta, documento o forma de telegrama, diciendo que se tienen que presentar a ANSES. Otros lo van a empezar a recibir con el recibo de haberes. O sea, cuando ustedes cobren y firmen el recibo del cobro de la pensión, ahí va a estar notificado abajo, vean bien, que puede estar chiquito, que se tienen que presentar en ANSES. Tienen 10 días hábiles, administrativos, para pedir el turno. Vos sabés que el turno se pide o por teléfono o por internet y te lo pueden dar en 20 días, 25 días, un mes, o con suerte, poco tiempo. Que van y cobran por panel. O cuando gastan y no tienen el ticket. Ahí, cuando firmaron, quedan notificados que tienen que sacar ese turno. Ese turno implica, Georgina, que se tienen que presentar en ANSES, en ese plazo que te digo, 10 días hábiles, administrativos, con la prueba. El problema, ¿cuál es la prueba? Y acá es donde está la confusión que lo que nosotros pensamos que es un ajuste más para con el doblemente vulnerable, persona vulnerable económicamente, porque imagínate que una pensión no contributiva por discapacidad es el 70% de una jubilación mínima. O sea, 5.000 y pico de pesos. No llega a 6.000. Y por el otro lado, la vulnerabilidad de la discapacidad. Por eso creemos que va a ser una cacería, a mi criterio, de personas que lamentablemente van a haber suspendido el beneficio. ¿Qué se sucede con esto? Por eso, el gobierno pide prueba y la prueba es el certificado único de discapacidad. Pero ojo, que no hay que confundir a la gente, porque el certificado único de discapacidad no es obligatorio para que te den una pensión asistencial por discapacidad o por invalidez. ¿Qué sucede? Hay enfermedades que no necesariamente tienen ese grado de incapacidad del 76% que pide la ley para poder sacar esta pensión. Ejemplo, y acá me voy a poner abogado como discriminador, pero no quiero que piensen que soy discriminador. Una persona con HIV, Georgina, una persona con celiaquía, para el gobierno pueden trabajar. Y sí que pueden trabajar. El problema está en que como sociedad, con un mercado de trabajo chiquito, donde hay mano desocupada, mano de obra desocupada, ¿quién contrata a una persona con algún tipo de enfermedad de este estilo? Yo hablaba con una señora que tiene celiaquía, ¿no? Me decía, Cristian, yo del mes, grado 2 de celiaquía, del mes, una semana, estoy descompuesta con diarrea, porque no puedo comprar los productos. Porque son carísimos. Son carísimos y me la paso con diarrea en el baño. No, imagínate si yo tengo que ir a trabajar de un mes, faltar una semana porque tengo diarrea. ¿Quién me contrata a mí? Entonces hay que poner... A ver, uno no se puede poner en el zapato de la persona, porque el dolor lo sufre esa persona que está en el zapato, pero sí acompañar y saber que el dolor ajeno puede ser el de uno. Por eso hay que ser piadosos y no como clase media, que a lo mejor somos laburantes, decir, ah, porque hay más discapacitados y no hay guerra. No, porque acá nos están haciendo pelear entre pobres con pobres, porque en definitiva somos laburantes pobres, Georgina. Somos laburantes pobres porque apenas nos alcanza para vivir. Entonces desquitarse con el vulnerable económicamente y con una discapacidad encima, o una persona con síndrome de Down. El gobierno dice, pueden trabajar, pueden trabajar. Y sí, pueden trabajar, a lo mejor ser incluidos. Sí, sí, sí. Sí, claro. Pero vos sabés, Georgina, que el gobierno es el Estado argentino, y no hablo de un gobierno, del Estado argentino, es el mayor incumplidor de la ley de inclusión para personas con síndrome de Down. Pero no hay una ley que dice que tienen que contratar a tanto porcentaje de... Sí, menos del 2% o 2% de inclusión. ¿Y no se cumple con eso? O sea, no se cumple. O sea, tienen un requisito que no me acuerdo cuánto es en la función, en lo que es el Estado, y solo cumplen el 2%. Creo que es el 8% y es entre el 2% y el 4%. No quiero mentir, pero es muy poquito el índice de contratación de personas con discapacidad en el Estado argentino. Entonces, si el Estado es el primero que incumple la normativa y no le da trabajo de calidad a una persona, ¿qué esperamos de una sociedad donde el mercado laboral es muy chiquito y muy finito? Entonces, en este contexto hay que decirle a la gente que no hay que bajar los brazos, hay que visibilizar esto. Hoy hay una marcha federal de discapacidad en el Congreso justamente por esto, porque ya hay 9.000 intimaciones para que en el plazo de 10 días presente la prueba. ¿Y sabés qué, Georgina? Ese certificado único de discapacidad, que no lo tienen todos, cuando uno lo tiene que tramitar, le demoran en el interior del país en el interior del país, dos años, dos años y medio. ¿Tanto? Un año y medio acá en Buenos Aires. Un año o año y medio. Ayer estuve dando una charla y anteayer en un barrio, anteayer en el barrio Carlos Gardel, en Morón, gente, pero vulnerable, altamente vulnerable. Un año y medio yendo y viniendo como el trámite del arbolito para poder sacar el certificado único de discapacidad. ¿A vos te parece? Entonces, el problema está en que, ¿en qué lo sustentan? Lo sustentan en esto. Hay pensiones truchas. Seguramente las haya. En un millón 100.000 puede llegar a haber. ¿Judican cuántas personas? Claro, porque, a ver, puede llegar a haber, sí, pero no inviertan la carga de la prueba en el vulnerable, en el pobre. Porque lo que hacen es que el pobre tenga que demostrar la pobreza y tenga que demostrar la discapacidad. Claro, porque tiene que ir con el certificado de discapacidad. No, no, me parece... Entonces, en ese contexto, es doloroso. Porque uno lo dice y lo trata de decir de la mejor manera para que Doña Rosa, que ahora está cocinando, y que a lo mejor dice, ¿pero por qué? Si hay pueblos que tienen en Córdoba más discapacitados que gente. No, hay que aclarar. Hay que aclarar eso. Porque te lo dicen por un lado, pero no te lo aclaran por el otro. El tema de pueblos que a lo mejor tienen más personas con discapacidad, es porque ese pueblo a lo mejor tiene una oficina que atiende y que la gente sí tiene que trasladar ahí, o fijar domicilio, o ver... Entonces, hay más prestaciones ahí porque en otros pueblos cercanos no hay oficinas. ¿Y cómo está el tema de la inflación con los jubilados? Bueno, la inflación con los jubilados, olvídate que los jubilados ganen por encima de la inflación, como dijeron el gobierno en estos últimos meses. Van a terminar perdiendo, Georgina, como mínimo 22,5% durante el 2018. O sea, una inflación de un 42%, y no lo digo yo, lo dijeron los mismos organismos oficiales, 42%, que ya se habla de más, frente a un aumento que va a ser en el año de 28,5% para todos los jubilados y personas vulnerables que están ajustados a esta ley de movilidad. 28,5% menos 42%, estamos hablando de un 13,5% de pérdida. ¿Bien? Pero ojo, que por qué te digo un 22 o 23 puntos más en total, porque no te olvides que con el cambio de fórmula que hubo en diciembre del año pasado y que empezó a regir en marzo, la justicia dijo que el Estado le robó, y no digo un gobierno, el Estado le robó 9% a los jubilados. Y que ese 9% también es una pérdida muy fuerte. Entonces, 13% más 9, 22 a 23% de pérdida de poder adquisitivo, como mínimo que van a perder los jubilados este año. Entonces, en este contexto, lo que hay que propiciar, porque siempre hay que dar una solución, y vos sabés que yo trato de dar soluciones, es que el Estado, a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que lo quiero usar para la juerga, que den un aumento de contingencia y que por lo menos ese aumento de contingencia sea por la pérdida de poder adquisitivo, Jorginal. Está bien, no, no está bien, pero escuchame una cosa, querido. Y entonces, que estén atentos la gente con discapacidad, los familiares que están viendo el programa en este momento. Sí. Porque cuando les llegue... Que miren. Que miren viendo que están firmando. Y que una cosa más, que me olvidaba decir, y esto es importante, si no fueron notificados, si no fueron intimados, que ni se presenten en ANSES. Ah, eso te iba a decir. Que no habiven giles, Jorginal, no habiven giles, que se escondan abajo de la mesa y esperen a que pase la turbulencia. Que no habiven giles, que no se presenten porque ponen la cabeza en el cuello y se le agarra la guillotina. Pero que se fijen bien lo que están firmando. Por supuesto. Si están notificados, tienen que presentarse. Pero si no se notificaron porque no los citaron, que ni se presenten porque están poniendo la cabeza en la misma guillotina. Entonces, más vale, perdonen que hable así, no habiven giles. Está bien. Está bien, que no se presenten. No se presenten ni hagan nada si no fueron notificados. Y no les llegó la certificación en el papelito, en el recibo de cobro. Y que tampoco vayan solo sin turno. Saquen un turno previo por internet o por el 130, que es la línea del ANSES, que ahí le van a hacer el tipo de llegada para que saquen el turno específico. Para decir la gestión. Bueno. Ay, qué complicación, querido, querido. Y la reparación histórica último. Ojo que hay mucha gente todavía que no puso el dedo en ANSES. Que miren que le van a suspender el beneficio hasta que no pongan el dedo. Sí, gracias. Gracias porque me hizo hacer el trámite rápido. Va, me avivaste. Gracias, gracias, querido. Charly, adelante, mi amor. Bueno, lo que vamos a contar ocurrió en el barrio y tu chico y tu chico.